En este video vamos a revisar a los porcentajes. Un porcentaje lo podemos definir como una proporción, es decir, una fracción, en donde el numerador será el que va a cambiar, mientras que el denominador siempre va a ser el mismo, que en este caso será igual a 100. Por lo tanto, un porcentaje lo podemos representar como una fracción de numerador variable y denominador constante. Por ejemplo, el 13% lo podríamos representar como 13 sobre 100, o bien, el 20% lo podemos representar como 20 sobre 100. Te habrás dado cuenta que en estas dos fracciones el denominador es el mismo, lo único que está cambiando es el numerador, que este depende del porcentaje que estemos hablando. Así de esta manera, el 13% quiere decir que debemos seleccionar 13 partes por cada 100, o bien, el 20% quiere decir que debemos seleccionar 20 partes por cada 100. Así de esta manera te puedes dar cuenta claramente que los porcentajes representan una proporción de un total. Un porcentaje puede ser representado de tres formas distintas. La primera corresponde a la forma porcentual, en donde se coloca el símbolo de porcentaje, o bien, también se puede representar en la forma de una fracción, en la cual el denominador siempre va a ser 100. Por último, este también se puede representar en la forma decimal, resultado de hacer la división de la misma fracción. Por ejemplo, el 7% lo podemos representar en su forma porcentual con el número 0.07 y además el signo de porcentaje, mientras que, en su forma fraccionaria lo podremos representar como la fracción 7 sobre 100. Por último, si queremos obtener el decimal, lo único que debemos hacer es la división, de este modo al dividir 7 entre 100, el resultado será igual a 0.07. O bien, el 70% lo podemos representar en su forma porcentual con la cantidad 70 y además el símbolo de porcentaje, mientras que, en la forma fraccionaria este quedaría representado como 70 sobre 100. Por último, si queremos la forma decimal, tendremos que hacer la división 70 entre 100, que nos da como resultado 0.7. Otro ejemplo podríamos tener al 100%, este en la forma porcentual quedará representado con el número 100 y además el símbolo de porcentaje, o bien, en la forma fraccionaria quedaría como 100 sobre 100. Así de esta manera, al hacer la división, el resultado sería 1. Esto quiere decir que, el 100% representa a un entero completo, es decir, a un total. Por último, podemos representar al 120%. En su forma porcentual, este quedaría con la cantidad 120 y además el símbolo de porcentaje. Por otro lado, en la forma fraccionaria quedaría como 120 dividido entre 100. Por último, si queremos la forma decimal, tendremos que hacer la división y 120 entre 100 será igual a 1.2. En este caso, te puedes dar cuenta que tenemos a un entero, es decir, a un total y además tenemos otra proporción más, que en este caso está representada por el punto 2. No olvides que, la forma porcentual se utiliza principalmente cuando hacemos reglas de 3 y, siempre que tengamos un problema de porcentajes, este lo podremos resolver por medio de una regla de 3 directa. Recuerda bien, la regla de 3 en los porcentajes siempre será del tipo directa, mientras que, la forma fraccionaria o la forma decimal, las utilizamos para obtener el porcentaje de una cantidad por medio de la multiplicación. En este video nos vamos a dedicar a revisar cómo hacer los cálculos por medio de la regla de 3 directa, ya que a pesar de ser un método que requiere un poco más de tiempo, tus resultados siempre serán correctos si colocamos bien los datos. Y para ello revisaremos tres situaciones distintas. La primera situación es cuando queremos conocer qué cantidad de un total representa a un porcentaje. Por ejemplo, si Carla compra 3.500 pesos de mercancía y al vender esa mercancía obtiene el 40% de ganancia, ¿qué cantidad de dinero ganará? En este ejemplo te puedes dar cuenta que lo que nos está pidiendo el ejercicio es conocer la cantidad de un total que representa cierto porcentaje. Por lo tanto, lo vamos a resolver con una regla de 3. Primero, vamos a colocar nuestros datos. En este caso sabemos que 3.500 corresponde al total, es decir, 3.500 corresponde al 100%. Mientras que el problema nos está pidiendo la cantidad de dinero que va a ganar, esta estará representada por el 40% del total. Por lo tanto, resolvemos esta regla de 3 directa y así tendríamos que para obtener el valor de x, tenemos que llevar a cabo una multiplicación cruzada. Recuerda bien que todos los problemas de porcentaje se pueden resolver con reglas de 3 directas y en las reglas de 3 directas vamos a llevar a cabo una multiplicación cruzada. Por lo tanto, en este caso, x será igual a 3.500 que va multiplicado por 40 y el resultado irá dividido entre 100. Así de esta manera llevamos a cabo la multiplicación y tendremos que 3.500 multiplicado por 40 nos dará como resultado 140.000. Este resultado va dividido entre 100. Así, al hacer la división obtendremos como resultado 1.400. Esta cantidad representa el 40% de 3.500 y de acuerdo con el problema, esta corresponde a la ganancia que tendrá Carla al vender esta mercancía. La segunda situación es cuando queremos conocer qué porcentaje de un total representa cierta cantidad. Por ejemplo, qué porcentaje representa 35 de 700. En este problema te puedes dar cuenta que nuestro total corresponde al número 700 y en este caso lo que queremos determinar es qué porcentaje de este total representa la cantidad 35. Por lo tanto, tendremos que resolverlo con una regla de 3 directa. Recuerda bien, todos los porcentajes se resuelven con reglas de 3 directas y para la regla de 3 directa debemos multiplicar cruzado. Así de esta forma tendremos que 700 corresponde al total, es decir, 700 es el 100%. Y en este caso deseamos determinar qué porcentaje representa el 35 con respecto a este total. Por lo tanto, para encontrar el valor de x tendremos que multiplicar 35 por 100 y el resultado dividirlo entre 700. Así de esta manera, al multiplicar tendremos 35 por 100 que es igual a 3500 y esto se divide entre 700. Así, al hacer la división tendremos que 3500 entre 700 será igual a 5, en este caso al 5%. Esto quiere decir que si 700 representa el 100% el 100, entonces el número 35 representará únicamente el 5% de esta cantidad. Y la tercera y última situación es cuando queremos conocer un total a partir de una cantidad que representa cierto porcentaje. Por ejemplo, si un suéter cuesta 580 pesos con IVA incluido y además sabemos que este impuesto es del 16%, entonces cuál será el precio del suéter sin dicho impuesto. Te puedes dar cuenta que lo único que conocemos es el precio del suéter y este es igual a 580 pesos. Además, sabemos que esta cantidad ya tiene el IVA incluido, por lo tanto los 580 pesos representarán al 116% que es igual al 100% del costo total más el 16% del IVA. Y el ejercicio nos está pidiendo que obtengamos el precio del suéter sin el impuesto, es decir, el ejercicio nos está pidiendo obtener el 100%. Por lo tanto, lo vamos a resolver con una regla de 3. No olvides que todos los porcentajes podemos resolverlos con reglas de 3. Así de esta manera, multiplicamos cruzado y tendremos que X es igual a 580 por 100 y el resultado lo tendremos que dividir entre 116. Así de este modo, al multiplicar 580 por 100, el resultado será 58.000. Esto lo tenemos que dividir entre 116. Y así, al hacer la división, tendremos que X es igual a 500 pesos. Esto quiere decir que, si 580 pesos corresponden al precio del suéter con IVA incluido, entonces el precio del suéter sin el IVA corresponderá a 500 pesos. Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros. Cualquier duda que tengas, escríbenos a Facebook y con gusto te ayudaremos. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.